Tocan para Weston McKinney, otra vez para Kenny, Acosta, allá va por fuera con Robinson, le hace el movimiento McKinney, decide mejor por dentro, viene Ferreira, saca el disparo, el balón que se va desviado, apareció Jesús Ferreira, el hombre del FC Dallas, le pega así, se acomoda, saca su disparo que va desviado Tito. Esta es muy buena por parte de Ferreira porque se aleja de las marcas, fíjate como vemos, hay una línea de 5, 6 con el que se termina incorporando y Ferreira da esos pasitos atrás, esos metritos afuera del área para recibir absolutamente solo, entiende que no tiene mucho tiempo para culminar la jugada, la intenta de buena manera.